Es igual, ¿no? La misma dinámica. 5, 4, 3, 2. Hola, nosotros somos Antidoping. Un saludo, un abrazo, buena vibra para Telecanal Frontera. ¿Sí? Perdón, ¿cuál es? Telefrontera, perdónenme. Telefrontera, claro. Correcto. No, 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 ¿sabes qué? Ah, bueno, sí, para qué. Pueden ver en media hora Telefrontera, Canal 63. Ok, ok. 5, 4, 3, 2. Hola, nosotros somos Antidoping. Y queremos mandar un fuerte abrazo y saludo a Telefrontera, Canal 63. ¡Yeah, man! Fuerza.